Tengo el presentimiento de que vas a abandonarme Pues a cada instante tengo todo distante y sin interés Un sentimiento que se torna más y más sombrío Por tu indiferencia hacia mi presencia Yo no sé cómo fue que comenzó nuestro extrañamiento físico y mental Más recuerdo que ayer me inundó la grata calidez de tu amable mirar Y en el lecho también mi piel logró cautivar tu piel hasta consumar La expresión total y experimentar aquel placer que cada ser sea capaz de imaginar Y apto para reintegrar como la flor muera al sol para así conseguir su perfección Tengo el presentimiento de que ahora ya existe otro Que toma tu mano y habla de lo humano y lo celestial Un sentimiento que se va tornando vengativo Por el desconsuelo de mis turbios celos Te imagino feliz recorriendo junto a las calles de nuestra ciudad No consigo vivir en un universo paralelo donde ya no estarás Si le vas, soñaré que tu imagen permanece fiel cumpliendo su rol De brindar mi amor en la soledad sin timonel Sobre la cual elegiré navegar Aunque no pueda encontrar la curación al dolor Ni consigo olvidar tu gran traición Más en mi mente las llamas de la destrucción avanzan Por implacablemente vil premeditada crueldad Maquinando una posible y definitiva venganza Que a las existencias ponga fin de quien me cause nitidad Luego me doy cuenta de que no soy quien para penar a otros Intento aplacar mi vida sin reposo Sin acecharte como un cobarde Pero muy dentro de mi El orgullo hace un motín No merecino aceptar que tu me dejes atrás Nunca voy a permitir que te alejes así Para siempre de mi, negándome a existir Comprime pronto de una vez lo que podría suceder Es peligroso el dolor Nutrido por el rencor Que conduce a la brutal Agresión pasional